hola amigos espero no se vaya muy lagueado pues bueno nada de eso así que vamos a comenzar pues bueno hola amigos estamos de vuelta con un nuevo vídeo de warcrack z y pues bueno este de hecho quiero hablarles de una cosa este en lo que hago el cuarto de los cofres pues bueno este esperenme es que me va con un poco de la cara no importa ya pues bueno como subir el capítulo 3 de sonic regresando su mundo es un poco basada a la película original y este le agregué unas tres canciones a la historia y este casi no me gustó sinceramente pero traté de hacer lo más posible con más sentimientos así como los otros motos de doki doki y este casi no me salió a la perfección que digamos pero es que si soy terrible para hacer esos tipos de historias y este casi no soy experto en hacer eso pero hice lo mi mejor esfuerzo y este casi encima salió pero bueno y pues bueno editando eso de las imágenes de las el anillo doctor efman a sonic este eso a veces por photoshop ya que sus tamaños de sus tamaños esas de imágenes normales se veían algo pequeñas son los grandes así que tuve que ajustarle al tamaño de la espreme al tamaño de los sprays de cómo se llama de doki doki a ver voy a coger algo de de cultivo si es que me va un poco laguedo porque como no tengo la memoria lo que es el rato 6 por eso pero siempre tiene de doki en los fps apenas me dan como 40 50 fps me va perdona si, si le da un grave ah de verdad que no tengo espacio chingado ok también otra cosa que quiero compartirles es que Como estoy dentro de la comunidad latina de Doki Doki Voy a estar compartiendo el servidor con ustedes Para los que si juegan en Doki Doki Lo voy a estar poniendo en la descripción de mis videos Para que así ustedes sepan que va a haber nuevos mods Diego está trabajando en Doki Doki Neck Life Y Black Droid Creo que así se llama Él está trabajando en Doki Doki Sayori Story Es algo más de parecida a los otros creo Pero bueno, espero ya traer los mods al canal De hecho si quiero grabarlos y mostrárselos De hecho no he jugado unos cuantos mods Pero si he conocido unos que se llaman Exit Music Que es la que no he jugado todavía Ni lo he grabado, ni nada de jugar Ni nada de eso Y este... ¿Cómo se llama? Neck Ages Ese día Los miembros me estaban ahí diciendo sobre ese mod Y les pregunté la información Y de dónde lo podía descargar Y ya ahí lo pude ya descargar Creo que por medio de Fira Medio Fire, no Era por una página Y este... Ya no tengo espacio De ahí empecé a descargarlo Y este... Primero estuve disfrutándole la historia Y sí me encantó de hecho Pero aún no la termino Así que supongo que la voy a terminar primero Y ya luego la voy a traer al canal De hecho sí me gustaría mucho este... ¿Cómo se llama? No tengo mucha paz y estoy platicando Espéreme Ahí está Ok Voy a tener esto de mientras por aquí afuera Porque a mí me hace falta mucho por decorar mi casa Pero bueno, a ver Este... ¿Qué más les estaba diciendo? Creo que ya se me olvidó Es que he estado concentrando más en el juego Es que sí, a veces no me concentro en lo que me... En lo que digo yo Pero bueno Bien, me va como... Este... Mucho lag Pero... A ver, es que casi no me gusta jugar mucho con lag Sinceramente Cuando no grabo Me va como 100 FPS En este mundo Y los Skywars Así con una de las islas flotantes Este... Me va como 200 FPS O 300 O algo así Bien, voy a terminar por aquí Que me había quedado por acá La verdad es que tuve que configurar un poco El Bandicam Porque Es que no sé El ZD Soft Como que se laggea O es que se pone una pantalla negra Cuando trato de empezar a grabar El juego Se pone en pantalla negra Y no me deja ver lo que Quiero grabar Así no Como voy a... Este... Como voy a ver el juego Si se pone Una pantalla negra Se me rompió el pico Y no pregunten por la skin que tengo No pregunten De hecho A ver... Yo creo que ya sí queda mejor No Si es que para hacer el segundo piso Sí va a estar difícil No creo que esté difícil Puedo hacerlo así Pero que pondría en el segundo piso, en mi cama, es que ni siquiera tengo aquí espacio para dormir o puedo poner las camas acá Pues no sé, pero creo que esto lo voy a, del segundo piso lo voy a dejar para el futuro capítulo De hecho todos los cofres van a quedar aquí en este cuarto porque si los pongo arriba no voy a tener espacio para guardar cosas Bueno, colocaré este horno, mesas de crafteo, la mesa de encantamientos que de por si ahí va a quedar Por eso es que puse la cobblestone aquí, aquí en el medio va a estar la mesa de encantamientos Solo que como no he conseguido obsidiana, primero tengo que conseguir diamante para hacerme un pico de diamante Y luego rompe la obsidiana, ya luego después tendría que ir al nether para buscar más materiales del inframundo Bueno, aunque las personas llaman el inframundo o el nether en el juego Tienen que romper unas cuantas, este, como se llaman, esos bastas, bueno, el césped o algo, lo cargito creo Ah mira, a ver, le voy a recoger esto porque si no me voy a quedar sin madera de abeto Ah, a ver, le voy a rellen el día ¿Qué más me hace falta? Eh, a ver, no sé si pone los cristales así A ver, de hecho voy a expandir un poco más esta parte o no sé si así queda bien Bueno, ya lo voy a poner así Para que se vea más bonito Para que quedaría bien una madre de arreto Se me olvida que el juego está en inglés y no le entiendo mucho el inglés, sinceramente Quedaría así, ¿no? Bien A ver, esto así Creo que se ve bien así, ¿no? Ay, lo bueno que no hay nada de ruido, la verdad, ¿eh? Porque, ay, no, es que la verdad tengo que aguantar ruidos de allá afuera Y es que ni siquiera puedo grabar con esos ruidos que se provocan De los coches, este... ¿Qué más? De los gritos que de por sí cuando alguien trabaja de... Tiene que... Tiene a esa persona que gritarle a su compañero Porque luego puede que no escuche otra cosa que sea más importante Y en... 3, 4... Aquí tengo que hacer un poco más A ver, es que no tengo el pico de hierro Che, ya me estoy quedando sin comida Es que, en serio, se me agota mucho la... La barra de hierro A ver, no, es que es una... Mejor si ahí lo voy a dejar Que voy a poner un pollo aquí No, no salió No salió el pollo Creo que dicen que si mantengo un huevo de pollo Este... Según que sale... ¿Cómo se llama? Un pollito Un gallo O no sé Un gallo Una gallina Una gallina bebé Pero no, no creo que es Ah, ya me... Me quería hacer el pico Y ya estoy... Es que cuando estoy hablando No me contento Con lo que estoy haciendo En el juego De hecho Esto me lo llevo Para agarrar agua Y pues si me caigo Pueda salvarme con un water drop Bien Me voy a hacer otro pico más Como tengo mucho pico Bueno, como tengo mucho hierro Puedo hacerme cuantos picos yo quiera Bueno, este... Cuantos yo quiera No sé cómo puedo decirlo La verdad es que Siempre me pongo muy nervioso Al momento de hablar Voy a crema otra espada Para por si acaso Si se rompe Esta la que tengo También debía de craftearme La hacha Y una pan Listo, ya queda Ahora sí puedo Expandir más La cuarta De los cofres No sé Una Pero la cuarta El piso será de abeto. Es que me encanta esta madera, en serio. Está muy moderna, algo así. Es que sí, está bien bonita esta madera. El piso será de abeto. 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 Ah, por cierto, este, quería hablarles de algo y perdón por el silencio que lo mantuvo, este, estuve trabajando en el FL Studio 20 sobre crear, este, propie, mis propias músicas y, este, al parecer el jodido programa no me quería dar la opción del plugin del Essential Piano, algo así se llama y, este, me enojé porque quería usar ese plugin del piano y no me dejó y es que sí, quería ya crear mi propia música, quería poner una de Doki Doki, hacer un, este, remix y, este, no me dejó bueno, sí pude hacer un poco de remix, pero sí me salió algo mal porque no tenía los otros samples es que sí, es algo molesto usar los mismos samples del, del, ¿cómo se llama? este, del mismo, del mismo FL Studio es que yo ni siquiera sé muy, yo no soy muy experto en música, ponla, honestamente, honestamente, perdón, es que se me, es que cada vez que hablo se me olvida mencionar una letra para así, este, completar la palabra ya con esto es suficiente, solo tengo que, este, también, eh, pegar el hierro castaño no me hace la canción, joder híjole, me faltó un ladrillo por poner, no, de hecho es un demasiado ladrillo que me hace falta por poner de hecho, una cosa que me estuve, que me estuvo llamando la atención es que, eh, hay otro Minecraft que sería Minecraft Bedrock pero, ¿quién sabe cómo se descargará ese Minecraft Bedrock? sus sonidos son muy, algo tranquilos, creo, no sé al momento de picar suena muy, este, así, muy, este, ¿cómo se dice? este, más relajante, algo así, creo, en mi opinión, honestamente sonido Ya solo me hace falta por decorar el techo Pero no se si llenarlo de ladrillos con ovito Yo creo que si llenarlo de ladrillos Sería mas divertido Me tengo la madera de la red ¿Cuánto minutos llevamos? 24 Uy no estuve mucho tiempo Creo que en esa cueva ya había ido creo Ah si aquí había ido Creo que fue en esa cueva donde empece a grabar la segunda parte Bueno el segundo capitulo de esta serie En esta también creo no se Aquí hay un... Ah no me equivoqué pensé que era un caballo Ah no A ver espérate espérate Ah y están la... La... ¿Cómo se llama? Ay no me acuerdo como se llama Ah y ahí están los pollitos Recuerden Así tendré comida infinita con los pollos Una vez pongo las antorzas por acá en este... En esta zona para saber dónde están los pollos En esta zona para saber dónde están los pollos Aquí no me voy a llevar el carbón ¿No? Ciudad Si... Siwszy ¿Será que por aquí encontré hierro? No, es que luego hay una cueva secreta No, no lo hay Yo con esta madera es suficiente Da miedo, da miedo mucho escuchar esa música de la cueva Y me acuerdo que estuve hablando de ese tema con Diego Él tiene su mundo de Minecraft con mods Y dice que a él le da miedo escuchar esa música Pero como tenía tiempo que no jugaba a Minecraft Nada más me dediqué más al multijugador porque estaba muy aburrido Y al principio no me daba miedo la música de la cueva O el sonido de la cueva, no de hecho Creo que esos sonidos se crearon por unos trenes, creo No sé, unos trenes de bajo tierra Bueno, este, metros No he dicho, creo, no sé Ay, disculpen, se escuchan a mi rato de malgando Es que la verdad sí cansas de morir Ya se murió, pobre Pobre, pobre No sé, no sé No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Y aquí me despido amigos Nos vemos para el próximo capítulo de esta serie Adiós